A la moda y en buenos carros Así se navega el jefe A la moda trabajando, ya lo conoce la gente Y también a sus muchachos La sagrada de bazooka, de volada remangamos Jugamos Dolce Gabbana Y en su cara lenta estrada Con un Rolex de diamantes Y la calle neblindada Entrando al hotel de lujo Junto con su guarda escaldas A la moda con su compa Gerardo Ortiz ¡Ay no más! ¡Ay! Miraron al muchacho En un Ferrari del año Iban camionetas duras Y varios encapuchados Y la moda que no falla Andaban encardezados Los miraron en un anto Por cierto muy alterados Con botellas en exceso Y las breves por un lado Con ese porte elegante Protegiendo a aquel muchacho Hubo Dolce Gabbana Y en su cara lenta estrada Con un Rolex de diamantes Y la calle neblindada Entrando al hotel de lujo Junto con su guarda espaldas Y la calle neblinda Con un seism² de novia Con unvidemment Y la calle neblinde